... Buenas noches, hoy está en la Argentina y también creo que se queda esta mañana el presidente de Chile, Gabriel Boric. Boric es un hombre de izquierda que surgió de las revueltas estudiantiles en la época de Bachelet y también de Piñera. Y él habló en los últimos días de los mapuches, que son muy violentos en Chile y también en la Argentina, y de una zona que ellos reivindican, que se llama Hualmapu, que incluye, digamos esta es la región que ellos reivindican a los mapuches como propia y que incluye territorios amplios de la Argentina. También dijo Boric que va a dialogar, prefiere un diálogo pacífico con los mapuches. Los mapuches son muy violentos, más violentos en Chile que en Argentina, pero son violentos en los dos países. Así que sobre estos temas y sobre algunas otras cosas más de lo que pasó con el presidente Boric en Argentina, lo he invitado al político que para mí mejor conoce este tema en la Argentina, que es Miguel Ángel Pichetto, actual Auditor General de la Nación. Bueno, doctor, la primera pregunta que le quiero hacer es ¿qué significa para la Argentina que el gobierno de Chile hable de Hualmapu? Bueno, la que habló fue la ministra del Interior. Y no solamente habló, sino también que en las redes, desde el propio gobierno, desde el propio Estado, se hace un reconocimiento a este territorio llamado Hualmapu. Luego, la ministra que además tuvo dos incidentes, uno primero violento con los mapuches, fue a un lugar que no pudo, digamos, hacer la reunión, se tuvo que retirar. En la segunda hace una expresión muy compleja, desde el punto de vista que esas declaraciones y ese nombre implica el reconocimiento al territorio ancestral mapuche y a un territorio que avanza sobre la territorialidad argentina. No es solamente la Araucanía o el Bío Bío, que es la zona de conflicto donde los mapuches chilenos están enfrentados con el Estado y con el ejército. Hasta hace poco tiempo, Piñeira tenía el ejército allí, Boric ha desmilitarizado la zona, sino también que Hualmapu es el sur de Mendoza, desde San Rafael hacia abajo, es parte de la provincia de Neuquén y también el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro y Chubut, hacia el mar. La mitad de la Argentina. Sí, es la mitad de la Argentina, digamos, que si viviéramos en el siglo XIX, yo diría que es una visión, digamos, de la preparación de una separación que afecta y impacta a nuestro territorio. Muy bien, la ministra después se arrepintió. Dijo, bueno, no, yo me refería a la cuestión de Chile. En realidad, la Araucanía y el Bío Bío es el territorio chileno. Bueno, Hualmapu para los mapuches es lo que le acabo de desarrollar. Y ellos decían que preferían llamarlo, dijo la ministra, preferían llamarlo Hualmapu y no a Araucanía y Bío Bío. Claro, lo que pasa es que Hualmapu implica, digamos, territorio argentino importante. El presidente le hizo un reportaje a un diario de gran trascendencia, dueño de este canal, el diario Clarín, cuyo corresponsal le hizo el reportaje antes de venir al país. Él sostuvo que, bueno, que eso había sido como un error, que de ninguna manera el tema comprende la soberanía territorial. Trató de ordenar y también hoy lo reiteró en la conferencia de prensa. Que no está en juego la territorialidad y la soberanía. En realidad, las cosas se dicen y no son neutras. Lo que quiero decirle es que en este tema, que también Boric, como presidente, reconoce que es de gran complejidad, en la Argentina también es muy complejo. Hay un escenario de acciones violentas, no de todos. Ahora, ¿cómo? A ver, para no agotar, para agotar este tema de la declaración del gobierno chileno al llamar Hualmapu, ¿qué reacción hubo del gobierno argentino? Ninguna. Miraron la bandera, ninguna. La Cancillería no dijo nada. Y seguramente, el diálogo hoy, aparentemente fue muy cordial y muy positivo. Creo que se habrán conformado con las declaraciones públicas que había hecho Boric antes de venir al país. En donde él dice que de ninguna manera la cuestión tiene que ver con la soberanía, con el territorio. Dijo algo sugestivo también, Boric. que él es un hombre del sur de la Patagonia chilena y que la Patagonia no tiene fronteras, cosa que no es cierta. No es cierto. Digamos, siempre la cordillera y las altas cumbres fueron la frontera, que se terminó de reconocer en el acuerdo con Chile. Los países tienen fronteras. Por supuesto. Y además, Chile siempre ha sido muy celoso en términos del cuidado fronterizo. Quiero decir que tiene un nivel alto de exigibilidad en términos del tránsito, de lugares que tienen frontera terrestre con Chile, tanto de Mendoza como de la zona de la cordillera donde hoy está el conflicto también Mapuche. Creo que este es un tema que la casería la dejó pasar porque también convalida en cierta medida acciones que son de naturaleza violenta y que no tienen una acción y una respuesta por parte del Estado con presencia de la seguridad federal. Eso le quería hablar de los Mapuche ahora. De seguridad federal. Porque una de las cosas que dijo la casería es que no era un tema de conversación entre Argentina y Chile el tema Mapuche. Debería haber sido. Y si uno analiza hoy, yo estuve haciendo una lectura de los acuerdos firmados. Hay muchos que están referidos a género, LBGT, que son cultura, integración. Hay uno que habla de reconocer, digamos, la cultura de los pueblos. Pero no hay nada referido a cuestión de seguridad de fronteras. No hay nada referido a que la Araucanía con el territorio argentino es un escenario de conflictividad y también de paso de estos grupos violentos. Tienen vinculación y también desde el punto de vista de la organización. John Eshuela era un dirigente importante del grupo Mapuche que también había cometido acciones dentro del territorio rionegrino y también había cometido un hecho muy grave que era la quema de una propiedad privada en Chile por el cual fue condenado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un vínculo. No estoy diciendo que todos los que son parte de la comunidad Mapuche generan hechos de violencia. No creo que la mayoría no. La mayoría ha entrado en un proceso digamos de pretensión jurídica de reconocimiento y hay una respuesta del Estado argentino con la ley 26.660 que es la de reconocimiento territorial o de reconocimiento de tierras a aquellas familias que acrediten ser los propietarios ancestrales. Creo que incluso ha habido un fallo que realmente es un exceso extraordinario dictado por la jueza federal de Bariloche subrogante que le reconoce parte de lo que es la escuela de montaña del ejército argentino en San Carlos de Bariloche. Es decir que esa escuela se tendrá que ir. No, hay un tercio de la escuela que fue reconocida de una familia que demandó la posesión que es de origen Mapuche. Una locura, un disparate porque ahí la escuela estuvo siempre. Es un reconocimiento a la presencia de las Fuerzas Armadas y del ejército y ahora está apelado ante la Cámara Federal y luego seguirá el camino de la Corte. Sin duda, creo que el ejército ha hecho correctamente lo que debía hacer. Las autoridades apelaron y están discutiendo este fallo de primera instancia. Pero bueno, hay muchos jueces que son muy bondadosos y no intervienen cuando hay niveles de intervención dentro de los parques nacionales por parte de grupos violentos. No intervienen ahí. Hay como una actitud de omisión y también las Fuerzas Federales, yo diría después del caso Nahuel, usted recordará que hubo un enfrentamiento que fue posterior al caso Santiago Maldonado que fue un accidente pero que fue lógicamente puesto en la escena con una desaparición forzada. Pero todavía sigue siendo un símbolo de... Sí. Digamos, pero el caso Nahuel fue un caso de un enfrentamiento a balazo. Bueno, ahí hubo como un repliegue también de las Fuerzas de Seguridad después de ese evento y prácticamente el nuevo gobierno este tema lo ha planteado siempre como una cuestión de la jurisdicción provincial y nunca tuvo interés en abordarlo en profundidad. Ahora, usted que es de Reonegro y que fue muchos años legislador nacional por Reonegro, la violencia que se vivió en la época de Maldonado, de Nahuel, ¿se sigue viviendo hoy? Bueno, hay eventos que han sucedido recientemente, la Cuesta del Ternero hubo un enfrentamiento, hubo también un desalojo, hay hechos que ocurren de manera cotidiana también en los pasos o en los parques y hay una acción que se está desarrollando en toda la región patagónica, también ha habido ocupación de campos en la periferia, digamos, de Vaca Muerta, derecho de paso, digamos, usted viene con un vehículo que pertenece a una empresa petrolera que tiene que pasar para hacer los servicios, por ahí no pasa si no hay un... hay un conjunto de acciones que están gravitando en una zona de gran importancia estratégica para la Argentina, que tiene que ver con recursos naturales, que tiene que ver con petróleo y con gas, bueno, el límite pasa por ahí, Gualmapu es ahí en las estribaciones donde están los yacimientos, Gualmapu es el sur de la provincia de Buenos Aires productiva, Gualmapu es Chubut y es Río Negro donde hay petróleo, donde hay gas, en donde hay minería y donde está también la salida al mar. Lo que digo es que estos temas no bastan con una disculpa, yo creo que tienen que retirar de las redes este concepto, esta palabra, no tienen que usarla dentro de las redes del gobierno, ellos con la tierra en Chile pueden hacer lo que quieran, parece que están en un proceso ahora de pacificación, de diálogo, ojalá les vaya bien. El presidente chileno, un hombre joven, dijo que este tema viene de 1860, 1860 era la época de los grandes malones en la Argentina, los malones de Cafulcurá que entraban a la provincia de Buenos Aires, asolaban los pueblos, se llevaban el ganado y las mujeres e iban a venderse en Chile. Julio Argentino Roca, un gran argentino, un gran presidente, dos veces presidente de la nación, cuando asume la primera presidencia, el territorio argentino no tenía la Patagonia, el sur del río Colorado, era un territorio no definido, donde el malón y fundamentalmente las tribus mapuche que venían del lado chileno, prácticamente tenían en estado de guerra y con una gran zozobra a todas las poblaciones de la provincia de Buenos Aires, de los lugares donde había producción ganadera. Roca es el que toma la Patagonia para la bandera argentina, pone la bandera argentina en la región patagónica, llega hasta Roca con Winter, llega hasta Choel y Choel y derrota a las fuerzas mapuches a través de la actividad militar que desarrolla la Argentina y pone la bandera y también pone la bandera sobre la Antártida, la proyección Antártica y hoy vemos que Roca es un genocida, ya Roca también había hecho el monumento acá, pero ya Roca también con una visión también de enfocar el desarrollo, había hecho una primera ocupación del desierto, así que acá hay una distorsión de la historia, una modificación de la historia para aplicarlo a hechos de la política del presente y esto me parece que es muy malo para el país y creo que la Cancillería debería haber hecho alguna manifestación cuando se dieron las expresiones de la Ministra del Interior de Chile. Déjeme que le pregunte algo más sobre Boric pero que tiene que ver con la política interna. Hoy hubo, fue al Congreso el presidente Boric que yo recuerde y usted que ha sido legislador tantos años me desmentirá si me equivoco, cada vez que un presidente extranjero vino y fue al Congreso o habló antes de la Asamblea Legislativa o habló con los líderes de todos los bloques del Senado y de Diputados. De mínima se hacía un acto en el Senado. Claro. Bueno, hoy hubo simplemente una... Solamente lo recibió el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta y no la presidenta del Senado Cristina Kirchner sino la presidenta provisional y no se invitó a ningún dirigente de la oposición. Era un grave error, un gravísimo error. Un presidente que hace su primer viaje a la Argentina del país hermano de Chile que debería haber sido recibido en la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados. Me parece que era un dato muy relevante haber convocado a la Cámara y si el número de los diputados y senadores que están en la capital es menor generalmente que se hacía para cubrir la gestualidad de la Asamblea se hacía en el Senado donde las bancas son 72. Pero nunca se dejó de hacer una Asamblea Legislativa para recibir incluso presidentes de países hasta africanos. Yo recuerdo uno que vino de un país del África no lo desmerezco lo que digo es que siempre la lógica fue claro que está hablando de un país lejano a un país muy cercano siempre se recibió a los presidentes en la Asamblea Legislativa porque la visita es ¿y a qué se le atribuyen? porque ni siquiera estuvo Cristina Kirchner en esta reunión la información que hay es que la vicepresidenta y bien terminó el acto de Malvinas viajó a Calafate no estuvo tampoco en la recepción con el presidente que me parece que también debería haber estado pero bueno tampoco hicieron el acto de Malvinas estos son datos objetivos de una realidad política compleja que vive el gobierno porque el Calafate no tiene ninguna agenda urgente pero por supuesto que no lo que digo es que eso es lo que surge como información el otro tema es que hoy hubo en la conferencia de prensa conjunta le preguntaron los periodistas a los dos presidentes a Alberto Fernández y a Boric por este ex guerrillero chileno que mató a Pablaza que mató a un senador en democracia en Chile la justicia chilena lo condenó está exiliado en la Argentina Chile pidió la extradición Boric dijo que continuaba continuidad de los actos del Estado lo dijo también en referencia a otra pregunta lo cierto es que el presidente cuando le toca el turno responder al presidente Alberto Fernández dice bueno ese es un tema de la justicia donde yo no me meto no esto es del ámbito del poder ejecutivo esta decisión la justicia ya la tomó la extradición fue otorgada por la corte y desde la época del propio gobierno no sé si esto ocurrió en el primer gobierno primer gobierno de Cristina Fernández y nunca el poder ejecutivo quiso remitirlo a Paulasa nunca lo quiso enviar cumpliendo las resoluciones judiciales y Chile siempre lo reclamó por eso Boric contesta de que hay una política de Estado y que él mantiene indudablemente el pedido no lo debe haber hecho como de una manera categórica para para tratar de digamos de tener una posición quizás de mayor prudencia pero al decir que hay continuidad de los actos del Estado lo que quiere decir es que Chile reitera el pedido de extradición ahora a qué se debe que este señor está tan protegido del gobierno es amigo de algunos hombres del gobierno creo que hay incluso vínculos o relaciones no hay que olvidarse digamos de los 70 que siempre están en la historia argentina muy presentes de las interacciones de Cuba digamos y de los movimientos guerrilleros de los 70 donde bueno hay hombres del gobierno que tuvieron vinculaciones con esas organizaciones que tuvieron presos y creo que responde a un marco de solidaridad más propio de los de esos años que en el cumplimiento de relaciones institucionales que tienen que ser de respeto a la ley y a la justicia y a lo que pide un país hermano frente a un caso como como el de Apablaza que como usted dijo mató a un senador déjeme hacer una última pregunta sobre política ya muy interna ¿hasta dónde afecta la gobernabilidad esta relación o no relación tan tensa tan tirante entre el presidente y la vicepresidenta? bueno indudablemente que eso impacta en lo político es muy notorio y es evidente y fundamentalmente tiene un plano económico que lo paga la sociedad indudablemente cuando el gobierno se fragiliza o se debilita la presidenta la vicepresidenta la presidenta del senado vicepresidenta de la nación le recomendó un libro y se lo mandó de regalo que es el libro de Juan Carlos Torres excelente libro es el libro del final del alfonsinismo momento muy dramático de hiperinflación y eso se tomó como una comparación eso se toma como se toma digamos en realidad le manda y le recomienda la lectura del libro porque hay hechos que se están desarrollando en términos de la inflación que come los salarios de los argentinos una inflación que viene en aceleración yo no soy economista pero la verdad es el principal flagelo del salario de los la principal preocupación de los trabajadores y de los jubilados y indudablemente este año se estimula una proyección superior al 50% ¿Usted cree que el motivo es ideológico en el manejo de la economía de esta relación de esta ruptura? que esto está dentro de la genética del poder que se origina en el año 2019 en la formulación de las candidaturas y en lo inevitable de las relaciones políticas y humanas que se desarrollaron en estos dos años creo que hay temas también ojo no tengo informaciones no hablo con gente del gobierno incluso no quiero incomodar a ninguno yo estoy en Junto por el Cambio y hago política activa por lo tanto soy muy prudente en términos de cuál es mi posición lo que creo es que también hay rencores que se han desarrollado en el gobierno hay descalificaciones que muchas veces salen del plano íntimo tanto del gobierno como del sector de la vicepresidencia y esto ha provocado una fractura que yo la veo en aceleración con acontecimientos en la calle de índole de gravedad o de mayor gravedad se refiere a lo que pasó en la 9 de julio saludando a los movimientos sociales algunos hechos que además también implican fracturas de parte del gobierno digamos la presencia de Grabois en la avenida 9 de julio saludando a los movimientos de izquierda duro pidiendo más planes es una ruptura de los acuerdos que tienen los movimientos sociales con el gobierno que están subvencionados por el gobierno el Evita que es el que conduce la estrategia de relaciones tiene funcionarios en la plana mayor del gobierno tanto Navarro como Pérsico son dos hombres de gran influencia con Fernández y la valoración que la vicepresidenta hace de la cuestión de los movimientos sociales llevado al escenario del Senado cuando tiraron las piedras también es un gran interrogante respecto de quienes son los que tiraron las piedras lo que quiero decir que en la calle hay un desarrollo de acontecimientos muy complicados que creo que van a seguir en aceleración y en crecimiento estos eventos y bueno vamos a ver cómo esto se resuelve yo creo que el gobierno tiene la obligación de tratar de llegar a algunos acuerdos para poder gobernar el periodo que falta la oposición tiene que hacer una tarea de razonabilidad y de responsabilidad como la hicimos como votó la oposición frente a la posible situación de default de la Argentina ahora no podemos cogobernar somos oposición por lo tanto pueden encontrar respuestas de racionalidad y de responsabilidad ahora la tarea del gobierno y la toma de decisión este proyecto increíble ahora para qué está la FIP para qué se han hecho cuatro blanqueos consecutivos en la Argentina en los últimos 15 años el blanqueo de Macri fue importante donde mucha gente declaró de que tenía bienes en el extranjero hubo una recaudación importante que después se despilfarró en el esquema previsional argentino que nunca terminó de seguir creciendo con los juicios pero bueno eso es otra historia que no tiene que ver con la cosa pero bueno ahora aparece este tema este tema sirve para sostener también la construcción del relato las que se la llevaron los que la tienen la verdad acá hay que cumplir con los medianamente responsablemente con los acuerdos que se hicieron con el fondo para no caer en default la responsabilidad del gobierno el fondo va a ser control bimestral no trimestral va a seguir muy de cerca la situación de la emisión monetaria y de la inflación también que es multicausal es monetaria pero también es multicausal que tiene que ver también con la situación política que hablamos antes le agradezco mucho muchas gracias una pausa y la senadora Carolina Lozada auspician desde el llano vení este otoño disfruta Córdoba a pleno agencia Córdoba Turismo gobierno de la provincia de Córdoba todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos por eso a la hora de renovar el parque automotor piense en el especialista Navidad Mercado Subastas Online todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa señoras y señores en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes queremos bancarte para que juegues para que encares tus sueños para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer entra al ciudad vení al banco que te banca Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país Sentí sus sabores Sentí sus texturas Sentí sus colores Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos POSPE 25 años dedicados a cuidarte La transformación no para Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas Adrián Mercado cuenta con porfolios de inversión agroindustriales regionales de logística turísticos y portuarios yacimientos de litio y otros minerales llegó la hora de invertir con el que sabe llegó la hora de Adrián Mercado Comex ¿Qué es Tigre para vos? Es mi vida Mi vida Tigre es mi vida Bien, como les dije la senadora Carolina Lozada que además es vicepresidenta del Senado Hoy tuviste un problema con mi ley Bueno ¿Cómo estás Joaquín? No, la verdad que Es una colega así que la trateo Sí, sí Nos cruzamos en un programa de televisión y bueno María Laura Santillán quiso que se junte conmigo y él no quiso y bueno se produjo una situación intensa porque él dijo que la producción lo había estafado en ese sentido porque él quería estar solo y bueno yo entiendo que tiene que ver con eso nada más no es una cuestión personal conmigo pero bueno eso generó como mucha controversia en las redes sociales y bueno viste que las tendencias tienen que ver con eso Pero la relación de ustedes tuya con mi ley no es mala No, mi relación personal con él es realmente muy buena de hecho cuando salió ¿te sorprendió? Sí, me sorprendió me sorprendió un montón de hecho cuando salí del programa le escribí le digo ¿qué pasa? y me dijo que no que no era algo personal conmigo bueno él había pactado eso y él quizás tiene un problema más que nada conjuntos por el cambio y no quería tener ese cruce quizás no quería cruzarse conmigo justamente por el cariño pero bueno la realidad es que eso generó como mucho mucho herido a través de las redes sociales Como vicepresidente del Senado te quiero preguntar una cosa porque vos hace poco estuviste presidiendo el Senado por primera vez pero dos minutos ¿por qué fue eso? Fue todo un tema la situación fue así cuando se va Cristina Cristina siempre abre la sesión y se va Nunca se quita Eso es lo que bueno yo soy nueva en esto pero lo que dicen todos los legisladores Pero bueno se va a cuatro meses Claro Siempre fue así Pero sesiones no Esa fue la primera sesión que tuve la que tuve que presidir fue la primera Arranca y se va La que queda es Abdala de Zamora Si Abdala de Zamora se va la que queda soy yo En cuarto lugar recién Maurice Clos Cristina se va Llega Abdala de Zamora En un momento Abdala de Zamora tiene que salir o sea tiene algo que hacer lo que sea y en lugar de llamarme a mí lo llama a Maurice Clos Va Maurice Clos y yo cuando advierto esa situación hablo con el jefe de bloque de la Unión Cívica Radical con Luis Neidenoff él habla rápidamente con con el secretario parlamentario y dice no tengo que presidir yo entonces bueno Maurice Clos rápidamente se levanta y empieza a presidir ahí estuve tres minutos nada más cuatro o cinco rápidamente llega como agitada Abdala de Zamora porque me enteré que arriba hubo bastantes gritos no era la idea que yo presida pero bueno la foto ya se había sacado y la imagen estaba viralizada al rato me saca Abdala de Zamora cuando vuelve así como agitada como te decía y cuando ella se vuelve a ir vuelve Cristina lo cual según los el resto de legisladores es algo no es costumbre no inédito evidentemente la situación era el objetivo era que yo no presida en ningún momento se va Cristina vuelve Abdala de Zamora yo me quedé ahí sentada tranquila se vuelve a ir a Abdala de Zamora y ahí volví yo ya la foto como te decía estaba viralizada y ahí me dejaron estuve como tres horas presidiendo o sea el primer momento fueron esos minutos pero después bueno como que se resignaron que sos la vicepresidenta claro ya dijeron bueno listo ahora ya está pero bueno y ahí estuve ¿cuál es tu siendo Cristina Kirchner la presidenta del senado y vos la vicepresidenta hay una persona en el medio que es Abdala la senadora Abdala porque ella es la vicepresidenta profesional ¿cuál es tu relación con Cristina Kirchner? bueno tan formalmente tan cerca hasta ahora fue nula la única vez que la las únicas veces que la vi fue en sesión cuando me tomó el primer juramento como senadora cuando me tomó el juramento como vicepresidente del senado y después cuando la he visto en esta sesión porque la realidad es que la primera sesión en la que estuve presente estuve todas las horas sentada en mi banca ¿nunca tuviste una reunión con ella? no la tendría no tendría ningún problema en tenerla me parece que además sería conveniente por supuesto que la conducción del senado se reúne a eso me refiero me extraño porque no se reunió nunca no hasta ahora no sucedió pero no descarto que pueda pasar en algún momento hablando recién hablaba Pichetto de ese proyecto de los senadores justicialistas sobre un impuesto para los bienes argentinos para los depósitos argentinos en el exterior ¿cómo tomó eso el bloque junto por el cambio? yo creo que eso es como grabar fantasmas porque la realidad es que si vos encontrás algo que esté en forma ilegal afuera del país tenés las leyes necesarias como para bueno pero habla de lavado también que es otra cosa por eso pero digo no hacía falta esta nueva ley porque si vos estás viendo que hay un alguien tiene bienes en el exterior que no están declarados en Argentina tenés las leyes necesarias como para 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 hacer lo que tenés que hacer o sea las leyes existen no hacía falta esta nueva ley entonces me parece que esta ley es parte del relato ahora ¿qué puede pasar también? bueno que quieran que algunas personas que quizás se dediquen a trata de persona o a narcotráfico o a lo que sea puedan blanquear sus bienes de esta manera con un impuesto lo blanqueas lo blanqueas a todo lo que tenés exactamente venga de donde venga venga de donde venga sí pero digo por eso te digo si el objetivo es buscar aquellos que tienen bienes en el exterior que no estén declarados en Argentina el camino es otro ahora si el objetivo es blanquear corrupción narcotráfico cualquier tipo de lavado de dinero bueno entonces estar en lo cierto otro tema que ustedes van a tener ahora dentro de poco es el consejo de la magistratura hay que aclararle al público a la sociedad que el consejo de la magistratura es un organismo fundamental de la justicia es el que crea el que nombra y destituye jueces el que sanciona a los jueces si han cometido algún error y está la corte suprema lo ha declarado inconstitucional a su actual integración y dentro de 11 días tiene que asumir el presidente de la corte la presidencia del consejo si no hay una ley antes hay dos leyes en este momento una del gobierno otra de la oposición y eso se va a tratar primero en el senado este jueves o sea la idea era tratarla el miércoles pasado como ellos no tenían el número necesario la pasaron a este miércoles y hoy nos enteramos que no va a ser el miércoles sino el jueves el dictamen que tiene favorable el dictamen favorable a partir de las comisiones es el dictamen del gobierno porque tiene mayoría así que bueno obviamente nosotros vamos a votar en contra nosotros creemos pero vos crees que va a salir aprobado el senado falta vamos a ver que suceda vamos a ver que sucede en el senado también pero existe la posibilidad que salga aprobado en el senado no por nosotros por supuesto que vamos a votar en contra nosotros creemos que tiene que haber un equilibrio como es lo que dijo la corte suprema un equilibrio no que sea un poder que tenga que ver solamente con la política tiene que haber un equilibrio y nosotros creemos además que el presidente del consejo de la magistratura tiene que ser el presidente de la corte suprema de justicia como cabeza del poder judicial claro exactamente el poder judicial tiene que estar representado en primera instancia como estaría en segunda instancia pero también en su máxima en la cabeza del poder judicial que es la corte suprema de justicia bueno evidentemente el kirchnerismo ha querido siempre correr a la corte correr a la corte y correr a la justicia no nos olvidemos que el kirchnerismo ha hablado siempre de un servicio de justicia servicio de justicia o sea el kirchnerismo siempre ha desconocido a la república y a las diferencias a los diferentes poderes de la república entonces no es de extrañar que ahora quiera que la política en donde ellos hoy momentáneamente siguen teniendo mayoría maneje a los jueces maneje a la justicia porque el principal problema por el cual ellos volvieron por el cual Cristina Fernández de Kirchner volvió al gobierno y el kirchnerismo en sí volvió al gobierno es para que Cristina pueda zafar de todos sus problemas judiciales por corrupción ha zafado ya de muchos ha zafado de muchos entonces ahora lo que quieren es terminar de correr a la justicia decime vos crees que hay un especial interés del gobierno en el tema de la justicia despreciando otros temas que son de interés de la sociedad sin duda la inflación y sin duda la inseguridad vos ves eso en los oficialistas que están en el senado yo veo eso en todo el oficialismo en el senado en diputados en donde sea en el gobierno de la nación veo que están totalmente desconectados de los problemas de los argentinos hoy aparte de la inseguridad que es un problema gravísimo que tenemos vos sos diputado y especialmente soy senadora de Santa Fe y hablar del narcotráfico pero hoy la gente no llega a fin de mes y a nadie del oficialismo le importa no hay ninguna ley no hay ninguna medida que apunte a que la gente mejore su situación económica hoy la gente cuando recibe su sueldo trata de cambiarlo a dólares porque sabe que Argentina no tiene moneda y eso es grave o sea nosotros tenemos que hoy estar pensando cómo hacer que Argentina sea un país sustentable que la gente tenga trabajo que la gente tenga un trabajo digno que pueda llegar a fin de mes y que nuestra moneda sea fuerte hoy eso no existe no hay ni una medida del gobierno que no sea asistencialismo la única medida que ellos conocen es el asistencialismo porque lo que creen lo que quieren crear es un ejército de personas que solamente dependan del gobierno para llevarla a las marchas yo te conozco gente que me ha dicho que le han pagado que le han ofrecido dinero para ir a la marcha a vos te parece lógico que para las marchas del gobierno ofrezcan dinero a la gente denigrándola de esa manera yo como periodista he ido a marchas a cubrirlas en donde la gente le preguntaba por qué venís y la gente no sabía por qué iba eso es denigrar a la gente eso es tener la doble moral que tiene siempre este gobierno le dice a la gente que están por ellos que son los que vienen a salvar a la gente en contra del capital y en contra y lo que hacen es en lugar de generar fuentes de trabajo en lugar de ayudar a aquellos que van a generar fuentes de trabajo el campo la industria el comercio lo que han hecho durante el 2020 y 2021 nos impusieron una cuarentena sanitaria ahora nos están poniendo una cuarentena a la producción o sea hoy no se puede producir en Argentina porque no están las condiciones dadas porque la gente que tiene la posibilidad de dar empleo no puede darlo porque no se anima porque sabe que es un problema para ellos y no te olvides lo que está pasando ahora con el gasoil yo presenté un proyecto hace varios días que afecta mucho a los productores agropecuarios pero claro para reemplazar por biocombustibles que sea voluntario que la gente pueda reemplazar el gasoil que hoy no existe que hoy no está por biocombustible la Cámpora quiere hacerse cargo de YPF y no sabe cómo llevar el gasoil a las estaciones de servicio déjame que te haga una pregunta sobre junto por el cambio porque hay tantas peleas públicas al menos no sé la intimidad yo no siento que haya peleas en Juntos por el Cambio yo creo que hay algo que nos hace fuertes y es que no somos iguales y que todos pensamos tenemos objetivos comunes tenemos muchos de los pensamientos básicos en común pero también tenemos nuestras diferencias y eso nos hace fuertes si todos pensamos lo mismo seríamos la misma persona y no habría ese intercambio de opiniones que enriquece siempre que hay un intercambio de opiniones enriquece los debates reales enriquecen a mí si yo charlo con vos y pensamos diferente puedo tomar un montón de cuestiones que vos me decís e incorporarlas y decir la verdad que tiene razón Joaquín y eso nos hace más fuertes me parece que en Juntos por el Cambio las diferencias nos hacen fuertes lo importante es que estamos juntos eso es lo importante van a seguir juntos yo estoy convencida de que vamos a seguir juntos porque la fortaleza de Juntos por el Cambio es estar unidos es hacer un proyecto de país para que en 2023 cuando nos toque gobernar tengamos muy claro hacia dónde estamos yendo tengamos muy claro cuáles son los objetivos las metas el cómo llegar a cada una de esas metas y eso es lo que tenemos que presentarle a la gente no una pelea de candidatos a mí hoy no me importa pensar quiénes son los candidatos creo que hoy lo que tenemos que pensar es en el proyecto de país que tenemos que construir que estamos construyendo porque estamos pensando un proyecto de país el tema es bueno después se verá para mí es es perder el tiempo hoy empezar a hablar de candidatos hoy tenemos que seguir pensando en el proyecto de país después se verá ¿no te da viendo lo que pasó en Brasil en Chile en Perú ¿no te da un poco de temor de que salga gente que no sea ni de frente de todos ni de juntos por el cambio gente nueva yo soy gente nueva no me da miedo la gente nueva a mí me parece que la gente nueva renueva la política sí digo pero por fuera de ese sistema político de bicoalición que hay en Argentina mira yo creo que no hace mucho tiempo hace apenas algunos meses la gente votó y votó en favor de la política la gente volvió a ponerle una ficha a la política como factor de cambio como esperanza y nosotros hoy nos hacemos cargo de esa esperanza porque yo estoy convencida que juntos por el cambio lo que lo que tienes lo que nos mantiene juntos es que nosotros representamos esa esperanza que la gente votó y a partir de esa esperanza es que tenemos que dar respuestas y creo que estamos preparados para dar respuestas creo que se aprendió de los errores y creo que ahora vamos a estar juntos yo no tengo dudas que juntos por el cambio no se va a quebrar muchísimas gracias Carolina gracias a vos Joaquín un placer siempre un placer verte como siempre después de la pausa voy a hablar de otro error que cometió hoy el presidente Alberto Fernández tus inversiones siempre en tus manos para invertir de forma inteligente descarga nuestra app Inview transformando tu manera de invertir en una fanciencia yo Carnegie la la